Muy buenas a todos, estamos en Autonauts Y antes de empezar os comento breve y rápidamente Me voy a ir de vacaciones Una semana, concretamente la semana que viene ¿Y esto qué significa? Pues que no me va a dar tiempo A grabar todos los vídeos que yo quisiera Tanto para esta semana como para la siguiente ¿Vale? Tengo básicamente Cuatro días para grabarlo De dos semanas, así que Me veo un poquito apurado De tiempo y esas cosas Así que voy a intentar grabar lo que pueda Seguramente dejemos Un capítulo por día de algo Sé que The University le estamos dando mucha caña Nos está gustando a todos mucho Intentaré acabar The University Si puedo, poner un segundo capítulo Bien de otra cosa como he estado haciendo hasta ahora Pero lo principal va a ser Acabar The University Lo segundo va a ser intentar dejaros algo Si puedo todos los días un vídeo Si no puedo, pues intentaré que un día sí Un día no, para que no os olvidéis de mí Y tengáis un recuerdo mío De hecho esto Nos metemos en faena Bueno, el caso es que Estoy esperando a que se me termine de ampliar El... Bueno, ampliar De descubrir, ¿no? Lo siguiente que es la casa de ladrillo Para estos señoritos de aquí A estos colonos locos Entonces, he decidido que Mientras que se investiga esto Podemos ir ya colocándolos Más o menos como yo tenía planeado Y os comenté que es básicamente Con las dos hileras Decorarlo y demás Poquito a poco Dicho esto También estoy ya Como veis por aquí Haciendo los huecos Para poner todo esto de... De las setas Ponerlas aquí A su vez Ya estoy recuperando O sea, recuperando Ya estoy fabricando los materiales Para poder cerrar todo esto Dejarlo por secciones Y que quede bastante guay Y a su vez He movido toda la cocina Que estaba aquí Que como veis Esto que estaba aquí Que no se ha movido por ningún lado Pues he movido toda la cocina aquí ¿Vale? Me he dejado esta torre aquí Que ya vemos Que hago con ella Y la intención es Terminar de quitar Todos estos escombros Que por aquí Como veis Ya tengo a uno aquí Quitando la hierba Tapar todos los agujeros Tapar el césped que pueda Si me es necesario Y hacer que la cocina esta Sea bastante más amplia Con lo cual No esté todo mogollonado Tenga mucho más espacio Y podamos meter más ca... Más... Más cajas Hoy no sé hablar Más cajas Con... Con más comida Más historias Y... Y... Y mejorar todo esto más Mucho si he metido slime Bueno Dicho esto Sigo ampliando Sigo mejorando Todo esto de aquí Ya lo miraremos Sigo sin descubrir He descubierto donde estaba uno De los que me hacían las herramientas Que es el de la azada Sigo sin saber donde están El... El... O sea el de la azada No El de... Azada Pala, vale El del hacha Y el de la pala Aún no sé donde están Vale Me siguen misi Ya los encontraré Vete tú a saber donde queda la cosa Todo lo demás Sigue en su sitio Sigue fabricando Esto lo revisé Está perfecto No he tocado nada Teníamos para construir un nuevo bot Que parece que era Wallet Si no recuerdo mal Y... Y el de las anguijuelas aquí Que va a tope Como veis hay que jugar por todos lados A ver que se acerca ahí Porque te comen Te comen vivo Y tenemos que hacer Tengo incluso Aquí tengo preparado Un montón De... De tornos de hilar Y... Y de sillas de estas Para poder ampliar Todo lo que es el tejido Ampliarlo bastante más Y poner a fabricar Y poner a fabricar Todo tipo de ropa Tantas cosas Y tan poco tiempo Bueno En fin Eso es lo que hay De hecho todo esto Vamos a ponerse un poquito en faena Pero primero De primero De primero De primero De lo primero De lo que siempre he querido hacer Es una nueva mochila La tengo aquí medio estructurada ya He puesto 5 tablas Me falta una estructura Que estará aquí Estructura caja Y vamos a hacer la mejora De mochila decente Que no la habíamos hecho hasta ahora Así que Vamos a ello Terminamos de fabricarla Y nos la cambiamos ¿No? Se supone que esta es para mi Me imagino que aquí No me cabe Con lo cual Si yo pongo A ver Queda ¿Tú te pones esto aquí? ¿Y la otra mochila? Ojalá A ver Deja la mochila ¿Vale? ¿Ya la puedes coger esta? Ahora sí ¿Y te la puedes poner aquí? Vale, vale, vale Vale Y a lo cual me da Pues un hueco más ¿No? Dos huecos más Perdón Dos huecos más aquí Pero no me pone ninguno más aquí Vaya por Dios Puedo llevar más cosas Pero no puedo llevar más cosas Sabes como te cuento ¿No? Y si no lo sabes Pues te meto en un convento Bueno dicho esto Vamos a dejar aquí Lo que viene a ser La mochilita Eso es con el patinete Ahí perfecto Y todo lo demás Sigue perfecto Ya recordar que dijimos Que ahora podéis buscar los bots Por aquí Incresando el nombre Que no hace falta venir hasta aquí Y ya está Yo creo que ya no hay que añadir nada más Ahora vamos a poner las pilas Porque esto va a ser tedioso Va a ser complicado Y dificultoso Vale vamos a ver Vamos a cambiar por hileras O vamos a intentarlo Verás tú lo que va a salir de aquí A ver espera Movemos Toda esta hilera Ah si vale Me voy a dejar girarlo de una Entonces podemos ponerlo Desde aquí arriba Vale Las casas desde ahí arriba Y todo esto No sé si tendré que moverlo Más abajo Más arriba Si terminaré de quitar esto Y lo pondré aquí abajo No lo sé De momento Una hilera La hemos movido ahí Vale Ahora vamos a mover Lo que viene a ser La otra hilera Cuestión Esto tenemos un problema Y es el problema de Vamos a ponerlo Aquí de momento Y vamos a venirnos para acá Porque claro Tenemos tantos cuencos Aquí en medio Que no nos dejan Hacer lo que yo quiero Exactamente Hay que quitar estos cuencos De aquí Vamos a poner Tal que aquí arriba Ya veremos si necesitamos Reubicar luego El que recoge cuencos Y demás Si hace falta Que le pongamos Una antena De esta satélite En plan Eso si Ahora puedo guardar Más cosas En el segundo inventario Si hace falta Que le pongamos Ahí estamos Ahí estamos Una antena Para que tenga más ángulo Se lo ponemos Vale Sin problemas Y eso Aquí Vale Ahora entonces Si Me debería De dejar Coger Todo Esto Que son las casas Y moverlas Yo creo que ahí Vale Están una enfrente De la otra A ver Si yo quito Este cuadrado Y este cuadrado Me queda solo Ese lateral Y ese lateral Que ya están puestos Vale Entonces Recogemos esto Recógelo No se ha activado Ahí lo tenemos Vale Parece que la cosa Sigue fluyendo Sigue dándole cosas La gente sigue comiendo Sigue produciendo Lo que viene a ser Los Los muaks Los corazones Estos locos Vale Entonces tenemos aquí Esto de piedra Que lo vamos A vaciar Eso es Vale Y tenemos una pala Magnífica La cual no se como voy a utilizar Entonces La idea es la siguiente En primer lugar Son las mismas casas Una Dos Tres Cuatro Cinco Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Pues en primer lugar Vamos a poner a construir aquí Casas Ya haremos Pirobano Ya iremos aquí Y haré lo que te comenté Si queréis saber que lo comenté Tienes que ir a los vídeos Y ojear ahí Ojear ahí Que escribimos y vemos Así que lo haremos más adelante Vale Que ahora Ahora no tengo tiempo Es una locura No tengo tiempo Casas Casas Céntate en la vida Casas 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 de colonos Quiero yo Esto no es una casa de colonos ¿Por qué no te vas a las casas de colonos? Quiero casas de colonos ¿Dónde estaban las casas de colonos? No me acuerdo Céntate en la vida Casas Aquí Casas de colonos Vale Casas de colonos De nivel 4 Vamos a poner Uno Dos Uno Para igualar Dos Para ampliar Otros Dos Para ampliar Vamos a poner Esas de ahí A ver que tal van Entonces La historia es la siguiente Dejad de tirarme los huecos ahí al suelo Madre mía Por dios No hago cargo No hago carrera de ellos Tampoco van a tope O sea que sin problemas La idea era hacer Podríamos poner Era poner palmeras Vale Entonces la historia es que podemos poner Estos tengo 12 Este se verá más bonito ¿No? Así se ve más bonito Que entiendo yo Que así Sobre todo porque el suelo Es así Pero si yo pongo Esto lo podía haber mirado antes No te voy a decir que no El suelo arenoso Que no tengo aquí Es que el suelo arenoso Tenía un problema Y es que Antes Me imagino que lo habrán arreglado ya Pero el suelo arenoso El problema que tenía Donde había arena Aquí Vamos a ponerlo Es que no se podía quitar No sé si estaba bugged Pero no te dejaba quitarlo Entonces que necesita Dos de arena Y yo necesito un cubo Un cubo El cual no tengo Y no sé si quiero coger ahora Bueno como tengo muchos espacios Vamos a coger un cubito Venga uno de estos El rudimentario Tampoco Bueno Así ya que cogemos Coge uno trocho O sea que ahora tengo más espacio Para guardarlos ¿No? Venga pues ahí está O sea Coge arenita Crack Venga Que tú puedes Vamos bandido A ver si hay durillo Vale cogemos los tres Llenamos dos Nos queda uno Vale Y hacemos el suelo de arena Vale ¿Y yo este suelo puedo moverlo? Vale Ahora si puedo moverlo Entonces mi Mi pregunta es Cuando yo fabrique suelo de arena Si yo pongo ese suelo de arena ahí Y encima le pongo una piedra No me deja Solo el suelo de arena Vale Y se puede borrar Bien 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 Es que antiguamente estaba buggeado Y no me dejaba borrarlos Veo que ya sí Entonces el suelo que vamos a poner Evidentemente es este El cual no tenemos de sobra Así que de momento voy a poner este Y luego lo cambiaremos Cuestión ¿Cómo lo ponemos? Porque claro La idea es Rellenamos esto así Este así A ver Rellena esto así Y esto aquí Y que luego pondremos Otra casa Vale Se supone que aquí me entra otra casa Es que no sé si es tan bien recto esto Uno Dos Tres Cuatro Bueno sí Pues aquí me tiene que entrar otra casa más Aquí me tiene que entrar otra casa Pero bueno Vale Pues ya está Si yo lo dicen No tengo Tengo para construir Ninguna Vale Bueno el caso Que me des dentro de la vida Guardamos esto Vale Hacemos el caminito Hacemos el caminito Sin más ¿No? Pim pam pum Bocadillo de atún Venga Un caminito Por ejemplo Estoy calculando ¿Vale? Si yo hago un camino Tal que así Y otro Tal que así Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y el camino De en medio Vale Vamos a coger Esto Y vamos a suponer Que yo hago aquí Un hueco ¿Vale? Eso es Vamos a quitar esto Lo ponemos aquí ¿Vale? Ahora voy a hacer el hueco Para plantar un coco Ahora me traigo Cocos Vale Entonces El segundo hueco Sería aquí No sé cada Cuántos huecos Poner Un Un Cocotero De estos A lo mejor Cada dos Es mucho A ver A ver A ver Vale Y ahora vamos a hacer una cosa Vamos a probar A poner aquí uno Y Tres huecos Más para allá Otro Va a tener que tener Un hacha para luego Pero bueno Esto lo dejamos aquí arriba Me acabo el hecho del tirón Y luego subir los dos Pero bueno No pasa nada Entonces la idea es la siguiente La idea es Poner La hilera de cocos Luego a su vez que ponemos La hilera de cocos Esto de aquí Tengo dudas De como De como decorarlo Tenía pensado con arbustos Vale Pero ya me contaréis A ver que tal van los arbustos Los arbustos Lo he dicho yo Unas cuantas veces Pero es básicamente Estos setos Recortarlos Y aquí se me está quedando La gente Parada Porque no hay ningún Vale Hay que solventar esto En un momento Vale Tienes las botas Venga Vas a hacer de Recuperador 3.0 Aunque no tengas Así Te pongo así De manera cutrecilla Vale Ahora te vas a venir aquí Porque claro Ahora el camino que hacen Es diferente Entonces en este tramo No tengo a nadie Área máxima Que me cubras Toda esta zona Vale Y mira Y te vas a venir aquí Y damos esto Vale Así te pongo otro también Y este área máxima Va a ser por aquí Bueno Va a ser aquí O sea caso ¿Sabéis? Así cubrimos las dos partes No, no, no No, no, no Esto es para siempre Y me pones Esto así A correr Solucionado Y sin moverme de aquí Perfecto Vale Entonces Vamos a ir a por Cocos 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 Vale Vamos a traernos Pues todos los cocos Que podamos Nunca están de más A ver, a ver, a ver Incluso puedo poner No se verá Porque no se verá bien Pero puedo poner Cocoseto Cocoseto Qué bonito Cocoseto Ah, ah, ah Aquí me falta Una bayuski Aquí me falta Una bayuski Ahí está Ahora sí, ¿no? Ahora sí Cerrado de todo Vale Vamos a ir plantando Un coco aquí A ver que justo nos pilla Para grabar Venga, vamos 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 que vamos bien Si no te tiras Tres meses guardando ¿Eh? Yo ahí lo dejo Venga, otro coco aquí Otro coco aquí Y otro coco aquí Vale Sacamos esto Y vamos No, 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 no Vale Coges esto Y lo guardas Vale Esto que se ocupan Eh, tú crack Cogelo Quítalo de aquí En todo el medio Vale Ya lo tengo Cuenta trabajar O lo que quieras Pero quítate de en medio Y se me queda en medio Jajajaja Bueno, pues quédate ahí Entre los dos cocos Tú verás cómo haces con la vida Vale Ahora el tema de los setos Eh, puedo poner Un seto aquí Otro aquí ¿Sabéis? En el hueco este Puedo poner setos Aunque luego los huecos No sé dónde caerán Pero puedo poner setos Aquí, aquí, aquí En plan Vale No voy a terminarlo todo hoy Evidentemente Sobre todo si Si lo estamos haciendo aquí Todo el sitio No ¿Qué haces con la vida? Termíname eso Ahí, ahí Tú recoges y llévate La idea es Meter muchos colones ¿O? Le he dicho un poco Bueno, meter más colones Vale No sé cómo le he dicho Pero la idea es meter más colones Y tenemos que hacer más juguetes Y tenemos que hacer muchas más cosas A ver Cogemos esto Lo plantamos por aquí Vale Me vamos a ir a coger Dos de estos Uno y dos Los traemos aquí Eso es Y hacemos Dos huecos Uno aquí Y otro aquí Y así vamos Con la idea De cómo queda todo esto Vale Me gustaría poder hacer cortes Y ir viendo el proceso Y demás Y dejarlo terminado Pero es que ya os digo Desgraciadamente No me da Tiempo por los viajes Plantamos uno aquí Plantamos otro aquí Vamos a hacer un par de hileras No me da tiempo Desgraciadamente Por los viajes Y me gustaría Dejarlos grabados Todo lo más posible Así que voy a ajustar El tiempo ¿Vale? Y ya lo iremos compensando A ver Claro Me vale Quítame eso Ahora quitamos esto Aquí en medio Venga ahí Llévate el corazón Lleva el loto Por Dios Esto de aquí Esto de aquí Eso por ahí Vale Vamos a hacer los agujeros Y lo bueno es que ya van creciendo los setos Y según vayan creciendo los setos Pues lo vamos a dejar todo bien apañadito Vale El caso es Ahora Yo creo que esto va a quedar guay Hombre Pues cada dos Claro es que están creciendo Luego se hacen más grandes Y si se hacen así pequeñas Así quedaría muy bien Pero es que veis Luego se ponen muy grandes Estas son cada tres ¿No? No Cada dos lo he hecho también Lo voy a poner cada dos Sí Yo creo que cada dos Está bastante bien Voy a tener que ir a por otra pala Aprovecho Dejo los No, no dejo los cocos Los uso Esto aquí Vale Ponemos otro coco ¿Ves? Ahora me gustaría avanzar Dejar todos los agujeros Corgaría un corte Pondría todos los Todos los cocos Todos los arbustos Y una vez que hayan crecido Estaría cortándolos Pero es que no me da la vida Pero menos lamentos Y más actividad Llevamos 17 minutos de capítulo Ahí es nada Se me rompe la pala Con lo cual tengo que ir a por otra Vale, me voy a traer un par de palas El coco lo voy a dejar aquí Tengo que traerme también Un coco Dos cocos Vale, el tema del cubo Lo voy a tirar aquí Que no nos va a hacer falta De momento Vale, pues vámonos a por un par de palas Para no quedarnos cortos Un par de palas Me voy a coger las pizallas ya Y así de esta manera Recortamos Este Yo sé que este siempre se me da enganchado Por algún lado Súbete ahí Eso es Mostraemos las pizallas Guardalas Había que coger un par de cocos Con dos cocos creo que era suficiente Nos llevamos dos cocos Madre mía Cómo va esto Eh, cómo va esto Venga Dos cocos ahí a tope Que tenemos poco tiempo Pero es que vamos Buah Rodados Y con mochila nueva Sí señor A ver, los cocos dejamos ahí Los arbustos Vale, espérame Vamos a hacer una cosa Eh, déjamelo todo ahí Vale Vamos a coger Pallas Y las vamos a coger de aquí Vamos a estar en cara del suelo Vale Y vamos a ir plantando Plantame una aquí Otra aquí Eso es Y las otras me las vas a dejar aquí Donde yo pueda verlas Ahí estamos Vale, entonces La cosa sería la siguiente ¿No? Si yo ahora hago así Esto es así Se corta el setito Y se queda cuadradito No te creas que me gusta mucho ¿Eh? ¿Esto puedo mover el seto? No, ¿verdad? No sé si me gustan mucho Los setos así O prefiero esto así Con vallitas Lo puedo dejar con vallitas Y poner una fila de setos aquí Y dejar un par de huecos entre medias Vale Vamos a acabar de hacer La fila central Vale Y decoraciones en autonaut Lo veis luego Amigo ya Ahí estamos ¿Cómo van las casas? ¡Vámonos! Estas están acabadas, ¿no? Casa de piedra Casa de piedra Estas dos me las traigo Para acá Vale Y vamos poniendo una aquí Efectivamente cabe Vamos a poner más suelo Eso es Movemos esta aquí Va Quítame esto Eso es La movemos uno para acá Y aquí vamos a poner más suelo Que va a ser justo para la otra Y esto lo quitamos A ver ¿Cómo van estas casas? Vale Paso seis, paso seis Y le faltan esas estructuras Y listo Han terminado las dos primeras Con lo cual hay alguien que las pone Vale Volvemos por aquí Vale Pon esto aquí Eso Planta, hombre No le doy tiempo al pobre a plantar Venga, ahí Ahí estamos Pilla pala Hace ese agujero aquí Y esta sería la última palmera Que como veis queda bastante chulo Increíble Increíble Estamos haciendo En el hueco que hay vacío Vale Vamos plantame esto por aquí Voy a ir quitando todos los huequecitos estos Y aprovechando Vale Damos veinte minutillos Voy a apurarle un poquito Vale Ponemos aquí esto Ahí lo tenemos Que vaya creciendo Que se vaya viendo más vistoso Y retiramos esto Lo subo por aquí arriba A ver Quitamos este cuenco Quitamos este cuenco Lo ponemos aquí Y empezamos a hacer agujero aquí Perfecto Perfecto Vale Este por un lado Vamos a hacer el otro ahora Eso es Eso es Lo quitamos Lo quitamos Listo Van todo por ahí fuera Dios Dios con los cuencos Vamos a hacer otro agujero allá Venga rápido 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 Me tiran un cuenco aquí rapidísimo Otro ahí Y los cuencos Me los tiraran al lado O no me los tiraran al lado Los tiraran encima del seto Es que Así es como un seto muy pequeño No sé si me termina de gustar Y así es un seto como muy tosco Que a lo mejor haciendo una figura grande O similar Queda muy bien Pero claro Haciendo a lo mejor una figura grande O similar Un conjunto A lo mejor es que Voy a poner aquí los setos No sé No sé No tengo claro La falta de tiempo No me ha dejado pensarlo bien Esto pongo por aquí Coges el cuenco Coges el cuenco Lo dejas ahí Hace Dios No esta no Esta Venga Acá vamos Vale ya tengo un linera prácticamente Hecha Quitamos esto Hacemos el agujero Venga el otro para allá Eso Tienes que atravesar todos los arbustos No puedes venirte por esta zona Que más rápido Venga ahí Todo lo tuyo Claro Vale Por un lado lo voy a dejar así Es que estoy viendo que estos arbustos así No me gustan Si los pongo aquí a lo mejor Quizá Pero si no No me gustan así un cuadrado tal A lo mejor si los pongo por aquí Voy dejando unos pequeños huecos Queda como mucho más mono Hay que poner antorchas por cierto Para que se vea iluminado Ese efecto no os lo he contado Me queda Una de estas La plantamos por aquí Vamos a por unas cuantas antorchas A ver Vamos a hacer una cosa Dejo esto aquí Dejo esto aquí Y dejo esto aquí Vamos a por antorchas Vente para acá Crack Vamos a coger Pues eso Un montón de antorchas ¿Cuántas me caben? ¿Ocho? Pues ocho cogemos Del tirón Venga Dale cañita ahí ¿Y este por qué no construye más? No sé Ya se me habrá atajado por algún lado Listo esto Hasta que no lo organice Ojo Y solo me ha quedado una de la mano Bueno pues a lo mejor no llevamos tantas Como yo pensaba Vale El tema de las palmeras Las piedrecitas Me gusta ¿No? Este rollito así Playero Me gusta Ahora estamos Por poner una aquí Vale Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí Bueno, bueno, bueno Y pondría la otra ahí Pero es que está ¿Eh? Colega Eh... Vete para acá Corre, 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 corre Ay que se me pone un antorcha Ha corrido más que yo Bueno, eso ya la pondré Y la cosa es que bueno Como estoy ampliando aquí Pues tendré que venir a ampliar Vale, la cosa es O que haya arbustos de este tipo O que haya arbustos de este Que son como más cuadrados Y demás Yo creo que pondré una hilera por aquí Pues a lo mejor tres Un espacio Otros tres Un espacio Otros tres Un espacio Y además es que esto de noche Va a quedar bastante guay Incluso Le puedo poner antorcha Antorchas Claro, si pudiese ponerle Una antorcha aquí encima Sería estupendo Pero como no me va a dejar Tengo que buscarme Una manera de iluminar diferente Bueno, pero más o menos Habéis visto el rollito Con las antorchas Como queda A ver si consigo girarlo ¿Me va a dejar girarlo? No me va a dejar girarlo Ahora Ahora Déjame girar Ahora Vale Me falta una antorcha aquí Pero como veis Queda bastante mono Bastante curioso Así que yo diría Que bastante Bastante guay ¿No? Y se nos pone a llover Solo las cosas Que tiene esto Bueno, yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Ya habéis visto el rollo Que quiero hacer Ya intentaré terminarlo En otro momento En otro lugar Nos queda poner aquí Setas Cambiarlo Veis que todo esto Poco a poco Va llegando ¿Eh no? A su auge Y mientras tanto Pues bueno Van avanzando por aquí Pondré más colonos Para que den Muchos más corazones Con lo cual Contra más colonos Más corazones Mira, 458K En nada Se nos va A cumplir La casa de ladrillo Con lo cual Incluso ya tendré Que cambiarle Las casas nuevas Así que nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Y bueno Bonito ha quedado Adiós Nos vemos en la próxima Chao chao